A todas y a todos, esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República responde al acuerdo que suscribimos para cubrir la integración del señor Alfredo H. Rertussi, que fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que por razones personales renunció a su nombramiento. 3 de enero de este año, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, remitió al Senado de la República la renuncia del señor H. Rertussi. Es muy importante mencionar que el acuerdo que asignamos, las comisiones, determinó lanzar la convocatoria pública para que se pudiesen inscribir hombres y mujeres con la pretensión de formar parte del Consejo Consultivo de la CNDH. De tal manera que después de especificar en sesión la comisión las bases de esta convocatoria, el 13 y 14 del mes de febrero de este mes, publicamos en diversos medios de comunicación esta convocatoria y llegaron diversas personalidades que el día de hoy van a comparecer ante esta comisión. El 18 de febrero publicamos en la Gaceta Parlamentaria, como es nuestra obligación, el listado de quienes cumplieron con los requisitos de ley y que hoy estarán en esta comisión. De tal manera que el día de hoy iniciaremos las comparecencias. Me place mucho saludar al primer ponente, al primer comparecente que respondió a esta convocatoria, el doctor Luis de la Barrera Solorzano. Bienvenido, doctor. Y por supuesto le solicitamos que usted sea tan gentil, como establece en la convocatoria, de hacernos una intervención de cinco minutos, tiene su reloj acá enfrente, para que lo pueda seguir y posteriormente le haremos algunas preguntas que usted nos pueda contestar, si está mal. Señoras y senadores, buenas tardes. Ustedes conocen ya mi programa de trabajo y conocen el texto con el que cumplí uno de los requisitos en el que quedé obligado a hacer a un lado cualquier atisbo de modestia y decir por qué me considero idóneo para formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces no voy a hablar de esto, sino voy a aprovechar estos minutos que se me conceden para decir algunas de las cosas en las que creo en relación con los derechos humanos y con el Ombudsman. Creo, con Sabater, que los derechos humanos no provienen tanto de las promesas de la luz como del espanto de las sombras. No pretenden conseguir inauditos bienes imaginados, sino evitar males conocidos. Creo que los derechos humanos se basan, por decirlo con palabras de Voltaire, en el amor al género humano, virtud desconocida a los que engañan, a los pedantes que discuten y a los fanáticos que persiguen. Creo que la consagración jurídica y el cumplimiento de los derechos humanos configuran la más grande, la más profunda revolución en la historia de las sociedades humanas. Creo que los derechos humanos no necesariamente nos hacen más felices, pero no cabe duda de que nos hacen más libres, más humanos en cuanto sujetos a los que se debe un cierto trato y a los que se considera libres, dueños de sus vidas y sus destinos. Creo que la causa de los derechos humanos no debe jamás enarbolar banderías partidarias ni inclinarse por sectarismos ideológicos. Su enemigo es siempre el abuso de poder y su deber combatirlo, sea cual fuere el signo o el color político de quien lo perpetre. Creo que los derechos humanos no deben nunca servir de coartada a los violentos ni a los abusivos, a quienes atropellan los derechos de terceros invocando que están ejerciendo sus derechos. El límite de los derechos de cada cual son los derechos de los demás. Creo que los derechos humanos no deben servir de justificación a los inquisidores que, en vez de buscar el esclarecimiento de hechos lamentables, ansían levantar guillotinas e inmolar chivos expiatorios. Creo que el ombudsman debe ser altamente profesional, escrupuloso, objetivo y autónomo y su autonomía ejercerla no sólo frente al poder político, sino ante el poder económico, los partidos políticos, los medios de comunicación y cualquier grupo de presión. Creo que el ombudsman debe ir siempre en busca de la verdad de los hechos acerca de los cuales conozca y sus resoluciones nunca deben buscar complacer a determinados sectores de la opinión pública, sino sustentarse exclusivamente en las pruebas del expediente. Creo que el ombudsman debe defender a los gobernados de los abusos de las fuerzas de seguridad, pero que también debe defender a los elementos de estas fuerzas contra sus injustas condiciones de trabajo, violatorias de sus derechos humanos, propugnando que éstas mejoren sustancialmente. Creo que los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben asistir puntualmente y con entusiasmo a las sesiones, formular con sinceridad y concisión sus sugerencias acerca de cómo mejorar continuamente el trabajo de la Comisión, expresar sus opiniones con franqueza acerca de los asuntos de que la Comisión conozca, estar bien informados del acontecer nacional y mundial y actualizar constantemente sus conocimientos no sólo en derechos humanos, sino en todos los aspectos de la cultura universal. Creo que el Consejo Consultivo de la Comisión no debe ser meramente ornamental, sino apoyar activamente el trabajo del ombudsman, incluyendo la crítica cuando a juicio de los consejeros existan motivos razonables para externarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar la sesión de preguntas. Si me permiten, voy a iniciar con una pregunta que quiero que se sea tan amable en contestar. Usted sugiere en su plan de trabajo que es pertinente dar opinión sobre las recomendaciones generales de la Comisión Nacional. Yo le quiero preguntar cuál es su opinión respecto de la recomendación que la Comisión determinó en relación a Tlatlaya. Si es tan amable. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso Tlatlaya cometió, a mi juicio, un grave error en un principio. Adelantó su juicio y emitió por voz de su titular una opinión previa a haber agotado una investigación exhaustiva. El ombudsman no debe jamás pronunciarse sobre un asunto aunque no fuera tan grave como el de Tlatlaya sin haber agotado una investigación muy seria, muy profesional y muy exhaustiva. Finalmente hubo una recomendación pero en un principio creo que fue de muy poca prestancia que se hubiera adelantado un juicio. Sí, doctor. Y sobre la propia recomendación que se giró, ¿cuál es su opinión? Sobre la recomendación que se giró creo que es una recomendación que reconoce que hay una violación seria de derechos humanos y que está bien formulada en el sentido de que deben deslindarse responsabilidades. Son hechos muy serios son hechos muy graves y es importante saber exactamente en qué consistió la actuación de cada uno de los servidores públicos de los militares que participaron en estos hechos. Y eso solamente puede determinarlo una averiguación previa y un proceso judicial muy bien armados donde por supuesto por supuesto los inculpados tengan todo el derecho a defenderse y a presentar pruebas. Pero, desde luego creo que lo fundamental es que se reconozca que ahí hay una gravísima violación de derechos humanos. por favor la senadora Areli Gómez si es tan gentil. Bienvenido al Senado de la República don Luis de la Barrera Barrera Solórzano. En relación con la pregunta que la senadora Angélica de la Peña Gómez le acaba de realizar como usted sabe en el Senado de la República estamos ahorita trabajando en la pues posible dictaminación probable e inminente dictaminación de la ley general de transparencia. Mi pregunta estaría relacionada con este tema y con el tema que le preguntó la senadora Angélica de la Peña. Si bien usted acaba de señalar que un comisionado presidente no puede adelantarse a los hechos como fue en este caso de Tlatlaya sobre violaciones graves o no violaciones graves de derechos humanos ¿cómo vería usted la posibilidad que el IFAI como órgano garante pueda tomar la decisión de calificar como posibles violaciones graves de derechos humanos a una situación como esta y antes de que él la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo clasifique como grave ¿o usted considera que esto es una atribución que únicamente debe tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a calificar como violaciones graves? Yo creo que es muy importante que todos los organismos públicos valoren respeten y respalden el trabajo del Ombudsman tanto del Ombudsman Nacional como de las entidades federativas y creo que adelantar un juicio por un organismo que no tiene como función el velar por los derechos humanos el conocer de quejas e investigarlas creo que no ayuda mucho creo que no ayuda a nada creo que más bien perjudica el trabajo de la Comisión yo creo que el IFAI tiene funciones que tienen que ver con la transparencia con el derecho del público de los ciudadanos a tener acceso a cierta información pero que los pronunciamientos de un organismo público sobre si hubo no violaciones a derechos humanos y quienes deben ser objeto de un procedimiento administrativo o de un procedimiento penal debe ser exclusivamente del Ombudsman estoy convencido de eso muchísimas gracias gracias doctor por favor la senadora Diva Damira Castelo don Luis de la Barrera usted es un hombre muy conocido por el manejo que ha dado en el tema de derechos humanos sobre todo en el Distrito Federal se me hizo muy corto su plan de trabajo me parece que se circunscribió solamente a lo que marca la ley con toda la experiencia que usted tiene usted es un hombre muy experimentado y muy público en el tema de derechos humanos humanos yo le puse atención a su intervención ¿qué son los males conocidos? los males conocidos bueno primero quisiera aunque no es parte de la pregunta quisiera referirme al primer comentario soy un partidario de la concisión muy bien esto este este programa de trabajo que tiene menos de una cuartilla me costó varias horas de reflexión consultar con la gente que más respeto que más que más quiero consultar con mi conciencia consultar con mis recuerdos y creo que en un mundo en el que hay tanto que leer y en una vida que es tan breve decía el gran Robert Louis Stevenson cuando el médico le dijo tiene que irse a vivir a los mares del sur porque si no va a morir joven aquí en los con estos climas del Reino Unido de Edimburgo Robert Louis Stevenson le dijo ay doctor debiera usted saber que la vida de un hombre viva lo que viva siempre es breve por eso soy un partidario de la concisión perdón pero con esta los mares si hay quien piensa que los derechos humanos van a van a instaurar el reino de Dios sobre la tierra esto esto no tiene no tiene sentido pero no solamente no tiene sentido sino que cada que una revolución ha querido instaurar una utopía lo que ha instaurado es un es un infierno con gulags quieren 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 crear al hombre nuevo y persiguen a los hombres viejos es decir a los que no se ajustan a los parámetros revolucionarios etcétera ¿qué quiero decir cuando digo los derechos humanos tienen que ver con evitar males conocidos con evitar la tortura con evitar los juicios inquisitorial con evitar con evitar todo esto que ha sido tan grave en la historia de la humanidad los derechos humanos no prometen no deben prometer paraísos los derechos humanos deben luchar por reducir en la medida de lo posible las injusticias los abusos de poder las arbitrariedades todo aquello que vaya contra la dignidad del ser humano y contra sus libertades muchas gracias bien le agradecemos mucho su participación doctor al contrario y estamos en comunicación con usted muchas gracias muy amables hasta luego bien hasta luego pido al equipo técnico que por favor pase a la siguiente persona el doctor Erasmo Adolfo Sain Carrete por favor Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Como sabe usted, en la convocatoria quedó claramente establecido que usted tendrá una participación de cinco minutos. Ya nos entregó su programa de trabajo que tenemos en nuestro poder, lo hemos estudiado. Le pedimos que su exposición tome consideración del reloj que tiene acá enfrente, para que posteriormente de su intervención le haremos algunas preguntas. Por favor, si está amable de comenzar. Bueno, pues muchas gracias, señora senadora y distinguidas miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a mi eventual candidatura para ser consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero felicitar a esta comisión, donde las voces de las senadoras son predominantes. Esto le da un encantador y merecedor enfoque de género femenino a sus actuaciones. Por supuesto, a los senadores tienen un papel también destacado. También no puedo pasar por alto que a esta misma comisión le tocó jugar un papel histórico en el nombramiento del actual ombudsman de la CNDH, en un contexto particularmente difícil, por el descrédito que había caído la comisión y por la obstinación por una reelección absurda, cuando las puentes de la sociedad civil se habían roto. Dándole el beneficio de la duda en la actuación que desarrolla el actual presidente, creo que su elección fue correcta. Es en este escenario en que las distinguidas y distinguidos miembros de esta comisión se aprestan a nombrar un consejero en el Consejo, a fin de fortalecer el quehacer de la CNDH en un marco de pluralidad y confiabilidad. Acudo ante ustedes para exponer brevemente, primeramente, el porqué de estar aquí. México vive una crisis grave de derechos humanos. Varios de los estados que ustedes representan o la Unión en el Pacto Federal han sido castigados seriamente por violaciones graves a los derechos humanos. Enunciaré la principal, el derecho a la vida, asesinatos despiadados a poblaciones civiles, las fosas se repiten a lo largo y ancho del país, el lamento considerable, desapariciones forzadas atribuibles principalmente a la violencia criminal. La reciente visita de sus padres del Parlamento Europeo, pues probablemente les dio la oportunidad de ver la percepción que se tiene afuera. Los análisis de Amnistía Internacional y del mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, la visita que hizo recientemente el relator de Naciones Unidas para la Tortura, iba en ese mismo tenor. Hay un problema también muy cercano a esto, que hay más de 160 mil personas desplazadas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Guerreros, Michoacán y Sinaloa. Otro asunto no menos menor es el número de secuestros. La Organización Alto Secuestro contaba ya más de 5.444 denuncias en este asunto. En estas circunstancias, el Consejo bien podría ser la caja de resonancia que ayude al Presidente y a todo su equipo a orientar las acciones de la CNDH. También el Consejo semeja a un grupo de apoyo, figura diplomática que fue clave en los procesos de paz de América Central. Me centraré también en la interlocución con los organismos sociales de los derechos humanos. Estos existían antes que se creara la CNDH y las instituciones afines. representan a sectores de la sociedad, acompañan, cuestionan y orientan el quehacer cotidiano a la CNDH. Pelearse con ellas o no tomarlas en cuenta significa la causa principal de los organismos de derechos humanos. Ya está prevista su actuación, digamos, los diferentes puentes dentro de la organización, pero hay un actor que va creciendo más y más, las víctimas y sus familiares. El entorno que sobrevive a estas situaciones traumáticas requiere la atención, acompañamiento y resarcir sus penas. No en Valdes se creó la Ley General de Víctimas. El otro ámbito es proyectar una comisión que efectivamente trabaja por la defensa de los derechos humanos contra la distorsión mediática de una institución que se aboca a defender a los delincuentes. Habrá que darle todo un formato en la comunicación social. Pero también dar una ética en la difusión de la noticia, particularmente cuando ésta tiene que ver con la muerte y sus circunstancias. La nota roja escrita o en audiovisual se presenta sin rubor y con cierto morbo. Quiero concluir mi intervención para que esta comisión tenga los elementos necesarios para emitir su juicio y sus preferencias de los que nos presentamos a este proceso. Vengo de la acción humanitaria en la práctica de los derechos humanos de los refugiados, tanto en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Atendimos y propiciamos que más de 46 mil refugiados guatemaltecos salvaran su vida y libertad. Y en eso mismo tenor regresaron a su país para reconstruirlo. Desde los organismos civiles de derechos humanos hemos contribuido a avanzar la cultura de los derechos humanos, también en el campo académico y en la investigación, en el periodismo de investigación. Y como antiguo servidor público en la Dirección General de Derechos Humanos y en la naciente CNDH, aportamos un grano de arena para llevar la playa de los derechos humanos. Denme la oportunidad de refrendarlo en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que más que ayer requiere un consejo que la apoye en su diaria lucha por la defensa y salvaguarda de los derechos humanos. Muchísimas gracias, distinguida senadora y distinguidos miembros de esa comisión. Muchas gracias, doctor Sancarrete. Quiero comenzar con una pregunta en vista de la experiencia que usted tiene. Quiero que me dé su opinión sobre las características, qué es lo que usted cree que fue pertinente o no, su punto de vista, respecto de la recomendación del caso de San Fernando. Bueno, eso es un caso que fue muy cuestionado en su momento, principalmente en torno a la dilación, en que se hizo una investigación un poco a destiempo, cuando el problema trascendió fuertemente las fronteras de nuestro país. Y este es uno de los problemas, precisamente, que, digamos, que desgraciadamente proyectamos hacia afuera, el secuestro de los migrantes. Prácticamente toda esta ruta que viene desde la frontera sur es una ruta que se ha vuelto terriblemente peligrosa. Y encontrarnos con esta barbarie, podríamos decir, en San Fernando, pues son justamente este tipo de acciones que requieren de una inmediata investigación, prácticamente en el mismo momento que se saben las noticias. Entonces, le voy a poner quizás un paralelismo en el caso de Acteal. En la Acteal, por ejemplo, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue muy pronta y oportuna. Esto dio la oportunidad de, digamos, por lo menos hacer una investigación lo más pronto posible y que el asunto no quedara tan, digamos, tan desprotegido. O, mejor dicho, todos los víctimas de este asunto tan grave como en la Acteal. Entonces, volviendo al caso de San Fernando, mi percepción fue que se tardó mucho y se perdió un tiempo, digamos, que es básico para este tipo de investigaciones. No sé si le... algo le... Por favor, la senadora Arely Gómez, si es tan amable. Atendiendo la propuesta de trabajo, usted considera que a usted lo mueve participar en este proceso porque en México hay una crisis grave de derechos humanos y se refiere a las observaciones que acaba de hacer el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, etcétera, ¿no? Señalando que la CNDH no supo atender con la propiedad y la urgencia de actuación, problemas y denuncias de derechos humanos. Relacionándolo con la respuesta anterior, usted señala que en el caso de Acteal ha hicido una respuesta pronta y profunda, no como sucedió en el caso de San Fernando. Entonces, ¿cuándo usted enmarcaría que viene el declive de la Comisión de Derechos Humanos? Por un lado, ¿no? ¿Cuándo cree usted? Y por otro lado, usted al final de su programa de trabajo señala que valdría la pena reestructurar la CNDH en función de una justa medianía teniendo en cuenta recursos humanos y presupuestales con que cuentan otras instancias de similar naturaleza. ¿Qué me puede usted decir a esto? Tomando en consideración que ahorita tenemos un cambio de presidente en la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué recomendaciones usted le daría en caso de que llegara a ser comisionado independientemente de las facultades que usted tendría como consejero, ¿usted qué le daría para sacar adelante de estas crisis de derechos humanos al país? ¿Qué actuación debería de tener la Comisión Nacional? Sí, muchísimas gracias, senadora. Bueno, en realidad, el problema de las apariciones forzadas, como usted sabe, probablemente, estuvo también, por lo menos yo se lo digo, cuando se creó la recién Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, el preámbulo de lo que sería posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había la denuncia de por lo menos 836 desapariciones forzadas, todas prácticamente atribuibles a la guerra sucia. Lo que cambia es la naturaleza de estas desapariciones actuales. Aquí, en realidad, estamos hablando de estos levantones, sintonizón, atribuibles en buena parte al crimen organizado. Y esto es lo que determina, digamos, un poco el cambio de paradigmas entre lo que fue este asunto, que también se llevó y que estuvo también dentro de la agenda internacional en el anterior grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Entonces, aquí, digamos, el problema que se ve más propiamente es el Estado por omisión. Es decir, estos levantones que están en toda la República, no se han cambiado, digamos, los patrones de que digamos la actuación del crimen organizado. Entonces, por eso yo creo que hay necesario, digamos, darle una fortaleza más institucional, no en tanto en números, sino ver exactamente las seis visitadurías en todas las otras direcciones generales, ver cómo podemos darle un formato, digamos, a la instancia que es la más grande del continente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la más grande. Y usted me dirá, bueno, pues sí, el país es uno de los más grandes del continente. Obviamente. Pero, quizás, en este problema está el problema, digamos, el que no se ha sabido equilatar todas las funciones y ver justamente cuando hay una urgencia, digamos, como la actual, no ha habido un estudio, por ejemplo, la Comisión tiene muy buenos estudios, por ejemplo, de los migrantes, tiene muy buenos estudios sobre el caso de Ciudad Juárez. Entonces, ahí es un asunto. Y usted me decía, me preguntaba, bueno, ¿cuándo se empieza a ver el declive? Bueno, en la medida que los presidentes de las comisiones siempre fueron un poco el trampolín para otros puestos públicos, entonces, no llegaban a darle toda esa continuidad. Segundo lugar, el declive vino también cuando se da la reelección. Esto fue, quizás, en el origen probablemente era una apuesta buena para darle fortaleza institucional, pero después se pervirtió, digamos, en ese sentido. Yo creo que por ahí viene esta situación que le dio, faltó esa fortaleza. Y quizás las recomendaciones, pues vamos, varían en este sentido. Darle una reestructuración de toda la comisión para que no dé esa impresión de que es un elefante blanco que es muy grande y que a fin de cuentas los problemas más acuciantes, por decir, ahorita el que nos toca más, la papa grande, que pues es justamente este problema vinculado a las desapariciones forzadas y que ha llegado justamente a un análisis, un diagnóstico muy fuerte por parte del comité de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre las Apariciones Forzadas. No sé si en algo pude avanzar en esta pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, doctor Zancarrete. Le agradecemos muchísimo su presencia en esta Comisión de Derechos Humanos y estaremos en contacto con usted. Por supuesto. Sí, es tan amable, por favor, de recibir un saludo de nosotras. Por favor, vamos a continuar con las comparecencias. Le pido al equipo que presente en este lugar al licenciado Francisco Fernando Pimentel González. licenciado Francisco Fernando Pimentel González, buenas tardes. Bienvenido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Como usted sabe, tiene una participación de cinco minutos que puede usted utilizarlos como desee. Tiene enfrente el reloj para que lleve el tiempo y por supuesto le escuchamos atentas y después le haremos algunas preguntas. Sí, es tan amable. Gracias. Bueno, la propuesta que hice bajo la perspectiva de su nogado postulante en la materia penal concretamente, me interesa mucho la materia de Derechos Humanos, la reforma que hubo o que ha habido y que muestra parte de la evolución que ha presentado el sistema jurídico mexicano. No solamente en Derechos Humanos sino el nuevo proceso coloquialmente llamado oral y también lo concerniente a la reforma constitucional primero en la materia de amparo y después la nueva ley de amparo. Y como la sociedad civil afortunadamente cada vez es más activa tiene una participación más enfática en estos temas y sobre todo en la Derechos Humanos porque gracias a la participación social entre otras pues si yo acabo este reconocimiento constitucional creo que también conciene lo correspondiente a su implementación porque es abrirle cuenta también lo importante no solamente que se contenga en un texto en este caso de la constitución de la carta magna sino que también se haga realidad que es un compromiso que tiene el Estado tanto en lo interno como ahora compromiso en lo internacional creo que la obligación que tiene el Estado mexicano de luchar contra la impunidad pues se traduce precisamente en investigar las violaciones a los derechos humanos en sancionar a los responsables y en reparar a las víctimas y en esos temas pues sí desde luego es muy valiosa la intervención la participación que va a llegar a tener la sociedad civil no de forma directa sino de través de la institución que en este caso enseña la Comisión Nacional de Derechos que es la adecuada la idónea para efectos de poder materializar todos aquellos actos y procedimientos que son necesarios convenientes para una adecuada implementación creo que la credibilidad que puede tener cualquier persona parte precisamente no solamente del texto en la ley sino que se traduce en la realidad es decir a través de que haya una pues más efectiva procuración y administración de justicia y para eso es muy importante que la Comisión el Consejo Constitivo pues intervengan en lo propio en lo que les corresponde a estos menteres muy bien muchas gracias por favor senadora Diva Damir Agastelo le va a hacer una pregunta si muchas gracias señor Fernando me llama mucho la atención su hoja de vida usted basa mucho su pretensión de ser consejero hablando que no solamente ha luchado por el tema de derechos humanos sino que hay dos características en usted como es ser un niño y adolescente situación de calle pero me llama especialmente la atención la diferenciación que hace sobre diversidad sexual intersexualidad que me parece uno de los temas poco tratados que poco se visibiliza y que puede ser un gran aporte si me pudiera ahondar por lo menos muy rápidamente cinco características o las que usted considera en donde se para la intersexualidad con la diversidad sexual bueno este la verdad es un digo este tema pues no sé que tanto la proyección pudiera llegar a tener en lo que nos concierne particularmente en este momento se ha estado enfatizando ahora en la cuestión del género en el tema del género por ejemplo en la misión de justicia en la procuración del mismo y sobre todo en la dignidad de la persona y en la igualdad de los mismos es decir que al margen de su origen y de sus preferencias subvenciones pues se se combata eficazmente lo que es la discriminación porque yo creo que todas las personas independientemente de su origen y de su preferencia pues tienen derecho tienen un derecho que se debe de materializar justamente en este en este renglón yo le quiero preguntar licenciado pimentel gonzález cuando usted habla de que la que la reforma de en materia de derechos humanos todavía enfrenta dice usted con otras palabras algunas dificultades respecto a la parte sustantiva y a la parte adjetiva y mi pregunta concreta es cómo usted aportaría desde el consejo consultivo de la cndh acciones concretas en relación a influir desde el consejo para que la propia comisión pueda atender debidamente la reforma en materia de derechos humanos desde estos dos aspectos fundamentales que son el aspecto sustantivo y adjetivo sí bueno este lo que marco en ese tenor desde luego es mucho más visible en la justicia común y más sobre todo en las entidades federativas puede ser que la justicia federal sí sea más este apegada a la legalidad y sobre todo más ocupada y preocupada de que se dé debido cumplimiento sin embargo este pues sí he notado desde luego una serie de atraso no sé a qué particular importarlo según una falta de difusión o una falta de comprensión o definitivamente de interés de tal suerte que se refleja esto a final de cuentas en el mismo sistema carcelario que muchas veces es la sobrepoblación y todos los demás inconvenientes que se presentan en este sistema carcelario no obstante que también ha sido producto de una reforma constitucional el artículo 18 particularmente pero sí sí es altamente preocupante porque al fin el campo es un compromiso que tiene el Estado no solamente en lo interno sino también un compromiso internacional porque uno de los aspectos relevantes de esta reforma es precisamente atender a la fuente internacional no solamente al derecho doméstico para poder favorecer a la persona sea sujeto activo o sujeto pasivo del delito muy bien pues muchas gracias licenciado Pimentel González por haber participado en este proceso estaremos en contacto con usted es usted muy gentil gracias por favor son tan amables en acompañar al licenciado y pedirle a Fernando Soto Cruz hasta luego licenciado Fernando Soto Cruz Fernando Soto Cruz. Buenas tardes. Muy buena tarde, ¿cómo están? Bienvenido al Senado de la República y a esta Comisión de Derechos Humanos. Muy gentil, buena tarde. Le voy a pedir que tenga una intervención de cinco minutos, tiene enfrente el reloj para que usted pueda seguir ahí su tiempo y posteriormente le haremos algunas preguntas. Bien, gracias. Voy a dar una lectura, es muy breve y muy objetiva. Soy Fernando Soto Cruz, lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desarrollo actividades en literatura en temas de la exclusión social, la dramaturgia referida a derechos humanos y la poesía en un sentido de crítica social. Me han publicado en México y en España y mi trabajo escénico se ha montado en México, España y Uruguay. Presto atención a los temas sociales de niños y adolescentes en condición de calle, desaparición de personas forzada o no localizada y venta de niñas. Considero que no sólo es un derecho universal e inalienable ser susceptible de recibir una deferencia jurídica, ni normar mediante un procedimiento legal la atención a grupos vulnerables. Es una responsabilidad de Estado brindar a los miembros de su sociedad las mismas oportunidades de desarrollo, protegiendo su integridad y facilitando en la praxis el acceso a la educación y a la cultura. Mi propuesta de intervención sobre una variante de grupos vulnerables es en el caso de los niños y adolescentes en condición de calle, atención piloto e información pública sobre el daño causado cuando se abandona a un menor, reconocer la situación de identidad jurídica para estos casos, asesorar a los menores en la obtención de documentación legal de identidad, abrir albergues públicos oficiales para atender a niños y a niñas menores de 18 años con dormitorios, comedor, servicio sanitario y de higiene, atendidos por psicólogas con acceso para atención médica y atención y vinculación escolar. Los niños mayores de 18 años requieren una adecuación legal para trabajar medio tiempo con salarios completos y acceso y vinculación también a la escuela. En el caso de desaparición de personas, es necesario que las instituciones del Estado mexicano reconozcan de manera oficial que existe en México como problema que genera conflicto la desaparición de personas forzada, así como la desaparición de personas por transgresión a la paz social de la nación. Cada entidad federativa requiere contar con una oficina especializada en atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas. Hay que facultar al INEGI para concentrar la información por nombre, apellido, edad, ocupación, sobre cadáveres encontrados, ADN de víctimas, personas vivas encontradas, denuncias y fosas localizadas por entidad. Hay que insertar al trabajo de atención de la Procuraduría General de la República y de Derechos Humanos al Instituto de Lenguas Indígenas a fin de brindar atención a grupos étnicos en circunstancias de desaparición de personas. Hay que invitar al representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para México de la ONU para integrar un protocolo de atención a personas desaparecidas acorde a las leyes mexicanas. El trabajo de atención de personas desaparecidas, en mi perspectiva, tiene que ser integrado desde el concepto de cultura para la paz. Además, en el caso de venta de niñas, el problema de venta de niñas en el sur del país atraviesa por la consideración que no puede ser denominado como trata de personas porque no es una actividad de tráfico, no existe una organización para lucro. Lo grave de este problema es el fin de lo adquirido debido a la actividad de tráfico de órganos. La venta de niñas pasa por el concepto cultural de usos y costumbres, pero esta es una afección social y viola los derechos humanos y las posibilidades de mantener y desarrollar un objetivo de vida a las menores en esa circunstancia. Se requiere intervenir a los grupos étnicos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas mediante su lengua, con información sobre valores sociales y sobre la normatividad que la Nación observa para el desarrollo de sus ciudadanos. La intervención de estos grupos debe integrarse con atención a su deprivación económica, pues este es el origen de la venta de niñas, quien solo son miembros de familia que son expulsados para formas de esclavismo. La venta de niñas tiene las variantes de esclavismo, matrimonio y trabajo sexual. Atención similar requiere el Estado de Tlaxcala. Con eso concluyo mi exposición. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero preguntarle una cuestión que me llama mucho la atención. Cuando usted habla de las niñas y los niños en situación de calle, todos sabemos que son grupos que están marginados y sumamente excluidos. ¿Cómo usted avizora desde la Comisión, desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el trabajo que usted pudiera aportar? Bueno, particularmente, de entre toda la agenda que usted maneja, quisiera que nos hablase en el tema concreto referido a las niñas en situación de calle. Bien, tengo la experiencia de contacto con niños de la calle porque yo fui niño de la calle. Además, soy intersexual, entonces tengo la doble exclusión, tanto por falta de identidad sexogenérica, falta de acta de nacimiento e incluso falta de nacionalidad. Y eso aunado al vivir la exclusión como niño de la calle. Entonces, el contacto que tengo con ellos ha sido prácticamente de por vida. Me gustaría mucho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera en la atención a estos grupos porque carecemos o hemos carecido de actas de nacimiento, carecemos de una identidad social. No tenemos una identidad cultural respecto a la mexicanidad. Estamos excluidos del acceso a la vivienda o alquilar siquiera una vivienda. No tenemos acceso al trabajo y hay un vacío legal en lo que es el trabajo en menores de edad. También eso nos ha marginado, además de que somos personas propensas a dar la adicción y también a la desaparición. En 2006 a 2008 hubo en la Ciudad de México, de acuerdo al discurso de los niños en la calle, que tenían miedo de los paneles porque los estaban levantando y eran niños que ya no regresaban a la calle. No hay datos, no hay cifras respecto al trabajo con los niños en la calle. Entonces, me gustaría que la Comisión tomara cartas en el asunto respecto al trato directo en las calles para censar, para reconocer y para integrar a los niños porque yo salí de la calle, tuve la oportunidad de ir a la escuela y ahora estoy aquí. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Por favor, la senadora Arely Gómez, si es tan gentil. Fernando, bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle lo siguiente. Usted señala en su escrito que pertenecer a un consejo consultivo, en este caso sería el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la oportunidad para generar estrategias, no de creación ni de objeto ideales a futuros, sino de hacer llegar contenidos de prevención, sería uno. Sí. Información sobre instrumentos de derecho y sensibilidad a la sociedad para erradicar conductas violentas a partir de materiales ya creados que tienen un fin social. Entonces, usted como que señala que si perteneciera al consejo consultivo tendría esta oportunidad. Sí, yo, perdón que hable en primera persona, pero he escrito, he hecho trabajo de teatro y hay material mío sobre contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, que ha sido tomado por la Procuraduría de Justicia en Querétaro, en Guanajuato, que han llevado material que han utilizado para prevención. También me ha tocado trabajar de manera directa con la Agencia de Seguridad Estatal, la anterior en el Estado de México, en trabajo con niños en las preceptorías para hacer teatro, teatro social contra la drogadicción, contra el alcoholismo. Y ha tenido buenos resultados. Me parece que esa clase de trabajo que también se han expuesto en España o en Uruguay pueden servir de manera masiva. Y no es porque uno lo escriba, sino porque uno ha observado o ha vivido esas condiciones con otros niños y que pueden servir no nada más con los niños, sino también la violencia contra las mujeres sigue siendo severa. Y en este caso, bueno, pudiera ser un material informativo. La verdad es que hay personas que se me han acercado después de las presentaciones de teatro, donde me han dicho, señores de tercera edad, es que eso mismo le pasó a mi hija. Entonces, ese tipo de cosas uno no las prevé y son muy sensibles para las personas. Entonces, quizá un día el Senado me dé la oportunidad de traerlo también, el 8 de marzo, por ejemplo. Eso sería interesante. Pero, bueno, no sé si responda a su pregunta. Por favor, senadora Díva de Amir Agastelo. Más que una pregunta, yo quisiera que para la audiencia usted nos pudiera hacer una definición rápida de lo que es intersexualidad. Y por qué se confunde con la diversidad sexual. Amén. Dios, híjole. Nada más tengo dos minutos, pero... Mire, la intersexualidad es una cromosomopatía, es una enfermedad desde los cromosomas. En la tercera semana de gestación hay algo que no checa dentro de la conformación de genito uterino, genitales externos a internos. Esa malformación genera ambigüedad sexual cuando nace el bebé. Uno es intersexual porque puede responder a diferentes síndromes. Hay síndrome de Klinefelter, síndrome de Nunan, síndrome de Reifenstein, síndrome del Embliopids, que son absolutamente deficientes mentales o que tienen malformaciones incluso en la columna vertebral. Se debe diferenciar de la diversidad sexual porque uno no elige la condición de género. De hecho, la sexualidad se entiende desde el intersexual como una función. Ustedes como mujeres tienen una función reproductiva dada de manera biológica. Los hombres también tienen una función biológica predispuesta en su fisiología. El intersexual carece de la función, tiene una ausencia de género y su sexo no existe como tal en términos funcionales. En México se ha considerado por los grupos transgéneros y travestis, de los cuales no tengo ninguna diferencia o sesgo hacia ellos. Por el contrario, quisiera que todos estos términos quedaran bien estipulados porque a todos nos benefician. Cuando yo pido al sector salud atención a gente intersexual para que no existan cirugías normalizadoras o pido atención médica, estoy pidiendo para riñones. De hecho, yo vengo tomando, ahorita el tipo de voz que traigo es resultado de este medicamento que tiene que ayudarme a que la vejiga funcione. De lo contrario, no puedo orinar. Entonces, es grave en ese sentido que un transexual se acerque diciendo que es intersexual porque considera que ser intersexual es una transición de ser hombre a mujer y eso no es cierto. Es otra cosa diferente y no puede acercarse a pedir los medicamentos que nos dan a nosotros porque los podemos perjudicar. Entonces, son cosas absolutamente diferentes en ese sentido. No sé si medianamente... Muchas gracias, licenciado Fernando Soto Cruz. Le agradecemos su participación en esta comparecencia y estaremos en contacto con usted. No, les agradezco mucho a ustedes, a las senadoras del Senado de la República por esta oportunidad. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Además, por ilustrarnos. Creo que es muy importante hacer esas aclaraciones para poder estar debidamente orientados. Gracias, licenciado Fernando. Nos da mucho gusto tenerte acá. Tienes cinco minutos para participar como tú lo desees, leyendo a viva voz como tú decidas. Tiense ahí enfrente un reloj para que te ayude y posteriormente te haremos algunas preguntas. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por recibirme. Mi intención en participar en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es buscar la oportunidad que dentro del Consejo se pueda fortalecer las acciones que hace la Comisión, principalmente, pues para que realmente garantice la protección a los derechos humanos la Comisión. Considero que esto se puede hacer a partir de tres ejes fundamentales. El primero es la generación de indicadores que nos permita conocer realmente si las víctimas están siendo atendidas como ellas creen que deben de ser atendidas y están satisfechas con esta atención. Y si no, bueno, pues que estos indicadores nos den, nos da como finalidad hacer los cambios ya sea internos o legales para lograr el acceso de las víctimas a la justicia y la no repetición por parte de las autoridades. El segundo eje es el fortalecimiento de la confianza y del diálogo de la Comisión con diferentes grupos de la sociedad civil. Y el tercer eje es acompañar a la Comisión en la toma de decisiones complejas, como las que hoy en día tiene que tomar la Comisión. El primer eje de lo que estoy buscando con esta propuesta es incorporar a las quejas y a las recomendaciones que realmente los indicadores de desempeño tengan que ver con cómo atiende la Comisión realmente a los ciudadanos. Desde la sociedad civil nosotros hemos probado en distintos espacios, como hemos participado en ProVíctima, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Consejo Consultivo de la Coordinación Antisecuestro. También he participado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Y en todos hemos puesto indicadores de desempeño. Y estoy segura que los indicadores de desempeño nos pueden permitir darle un seguimiento a las políticas de promoción y defensa a los derechos humanos. Hoy en día la Comisión Nacional de Derechos Humanos se midió, por lo menos nosotros desde afuera vemos que se mide a través de las quejas emitidas. Por ejemplo, tuvo un promedio de 8200 quejas por año de 2002 a 2013 y estas en su mayoría son resueltas ya sea por conciliación o por orientación al quejoso, lo que quiera que esto signifique. Lo importante aquí sería saber si las víctimas quedaron satisfechas con esa atención o si se pudo llegar más lejos. Otra forma de medir lo que hace la Comisión es por las recomendaciones que emiten. De todas las quejas el 1% va a recomendaciones, que eso es normal porque es cuando tiene la fuerza política para hacerlo. Si diera muchísimas recomendaciones no tendría esta fuerza la Comisión, pero me parece que aquí lo que es muy importante es que de estas recomendaciones que da la Comisión de Derechos Humanos, solamente el 3.4% está reconocido que se acata cabalmente por las instituciones. Entonces, si estamos pensando que de 90 recomendaciones que hace en promedio al año, solamente el 3.4% se acata cabalmente, creo que sí es imperdonable no darle seguimiento a estas recomendaciones para que realmente las instituciones la acaten. Porque de lo que se trata es, por supuesto, de evitar que sigan violando las instituciones los derechos de los mexicanos. Y si no le damos seguimiento a cómo las acatan, pues entonces está difícil que lo puedan hacer. Entonces, si además de todo esto estamos viendo que la Comisión tiene un gasto de 1.400 millones al año, bueno, pues lo que nos tendríamos que estar preguntando es si realmente estamos gastando bien ese dinero o no a favor de todos los ciudadanos. Creo que esto se puede fortalecer con otro tipo de indicadores como la satisfacción a las víctimas o el cumplimiento. El segundo y el tercer eje tienen que ver con el diálogo, con diferentes expresiones, con la sociedad civil, no solamente con las comisiones de derechos humanos. Nosotros tenemos una gran experiencia en diálogo con muchas organizaciones, académicos y autoridades y creo que esto puede fortalecer precisamente a la Comisión para lograr el acompañamiento real en las decisiones complejas que debe de tomar. Entonces, por último, pues solo les quiero decir que a mí me gustaría contribuir a que cada vez la Comisión de Derechos Humanos sea más fuerte precisamente para evitar violaciones a los derechos humanos porque realmente lo que tenemos que buscar es la no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Morera Mitre. Le doy la palabra a la senadora Arely Gómez González, por favor, se está en la mano. Gracias, doctora Morera. Gracias, doctora Morera. Así mismo, una de las facultades del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente. ¿Cuáles son, a su juicio, las áreas a las que debería asignarse mayor presupuesto con el fin de proteger los derechos humanos? Muchas gracias. Sí, gracias, Arely. Mira, nosotros creemos, bueno, yo creo que la, que es que siempre hablo en plural por la organización, pero en este caso en individual, yo creo que la normatividad que tiene la Comisión da mucho más, para mucho más cosas de lo que está haciendo, ¿no? Sí creo que sea importante dar las recomendaciones a las instituciones, por supuesto, la no repetición, pero muchas veces la víctima lo que quiere es un abogado que realmente la saque del problema, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que si los indicadores que estoy proponiendo nos dicen que efectivamente las víctimas quieren esto, entonces sería necesario cambiar la normatividad para que tuviera la Comisión los suficientes abogados que pudieran ser defensores del pueblo, lo que hoy no hace, pero tampoco no están haciendo otras instancias que lo deberían estar haciendo. En cuanto al presupuesto, ahí, por el conocimiento que nosotros tenemos, gran parte del presupuesto se va a temas de capacitación, a darle dinero a organizaciones civiles para participar en talleres, hacer, este, ¿cómo se llama?, hacer documentos, hacer libros, ¿no? Que por supuesto que es importante la capacitación, pero yo me pregunto si la capacitación realmente está ligada con indicadores que digan que a la gente que la capacitaste sí les funcionó o no, o mejor usar parte de este dinero precisamente para tener abogados que realmente nos ayuden a dar un acompañamiento legal a las víctimas. Y también en este sentido, ¿no?, parte puede ser con el presupuesto, pero también parte puede ser con una comunicación directa con las escuelas de abogados que puedan prestar al servicio de la comisión, así como lo hacen, por ejemplo, los dentistas, ¿no?, que yo me acuerdo cuando estudié que tenías que hacer un trabajo social, bueno, pues la comisión podría tomar de las escuelas de abogados para hacer un trabajo social y tomar a las grandes firmas de abogados que sean pro bono y que pudieran hacer uno o dos casos al año y que esto les sirviera también como reputación a estos grupos de abogados. Muchas gracias. Gracias a ti. Senadora, dígame a la mira Gastelum, por favor, si está bien. Marilena, bienvenida. Y bueno, usted es un ejemplo público. Yo creo que hay un número de muchos mexicanos, mexicanas, que vivieron una etapa muy difícil. A usted le tocó, pero lo interesante es cómo sale a la superficie y cómo lucha, pero cómo además de esta parte que usted menciona con mucho énfasis sobre la satisfacción de las víctimas, cómo resolvió algunas de las dificultades familiares, pero siguió adelante. Yo de veras yo la quiero felicitar por esta forma de actuar de manera muy firme, viendo más allá de lo que me puede doler a mí. Y me llama mucho la atención que su documento, su discurso, habla mucho de la satisfacción de la víctima y propone más aún un seguimiento. Si la queja es que la CNDH gasta mucho, le aplicamos mucho, ¿hasta dónde el seguimiento? ¿Con qué herramientas el seguimiento? Si hoy, cuando la reforma del 2011 creció la CNDH en algunas áreas y que todavía faltan muchos, aunque aquí dijo uno de los participantes que el tema de los derechos humanos no es una invitación al reino de los cielos, pero sí creo que es una propuesta de justicia. Entonces, ¿la satisfacción hasta dónde? ¿Y el seguimiento hasta dónde y con qué? Sí, muchas gracias, Diva. Mira, yo creo que el seguimiento tiene que ser hasta que la víctima te diga si se cumplieron mis expectativas. Las víctimas pueden tener expectativas muy diversas, que a veces ni siquiera las terminamos de asumir, ¿no? Qué tan diversas pueden ser, pero sí creo que una víctima primero tiene que pasar de víctima sobreviviente y para poder lograr pasar de víctima sobreviviente tienes que cerrar el círculo y este círculo solo lo cierras cuando tuviste un proceso legal, un proceso psicológico y puedes mirar hacia un futuro con esperanza. Entonces, creo que el seguimiento tiene que ser hasta ese momento. En cuanto a las instituciones, si lo que está buscando, si uno de los objetivos de la comisión es precisamente la no repetición, pues por lo menos tendríamos que asegurarnos que las recomendaciones sean cabalmente cumplidas por las instituciones, porque creo que uno de los temas que de repente no se entiende es que independientemente del proceso político que tenga la comisión, lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo que llevas el proceso a favor de la víctima puedes realmente fortalecer a la institución, ya sea al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, al Issste, al IMSS? ¿Y cómo puedes lograr esto? Pues lo puedes lograr haciendo un seguimiento puntual, en el que veas que sí se está cumpliendo la recomendación, y en crear un vínculo de confianza con estas instituciones. Creo que uno de los problemas que tenemos en México es que nos cuesta mucho trabajo crear vínculos de confianza, y si no los creamos, difícilmente vamos a salir del problema que tenemos. Marilena, cuando tú hablas de la toma de decisiones complejas y estás planteando en tu programa el acompañar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la toma de decisiones, ¿exactamente a qué te refieres? Ponme ejemplos concretos respecto de asuntos que tú consideres, como lo mencionas, de temas complejos, en donde plantearías desde el Consejo Consultivo acompañar a la CNDH. Gracias, Angélica. Mira, lo que yo creo es que la Comisión, por el periodo que está pasando México tan difícil y complejo en términos de derechos humanos, de seguridad, de justicia, por ejemplo, en este ámbito en específico, seguramente la Comisión tendrá que tomar decisiones complejas con respecto a algunas instituciones. Esas decisiones son decisiones que toma la Comisión. Creo que desde el Consejo Consultivo, como se puede acompañar, es precisamente que la Comisión le dé al Consejo los suficientes elementos, ya sea de indicadores, de cómo se procesó la recomendación, como también, por supuesto, de cómo está tomando la decisión política y social. Si el Consejo Consultivo puede comprender bien la recomendación que se está haciendo, entonces puede acompañar a la Comisión precisamente en la toma de esa decisión. Por ejemplo, si tuvo que hacer una recomendación con respecto al Ejército o a la Policía Federal, si el Consejo Consultivo comprende bien esta recomendación, entonces va a ser mucho más fácil que lo acompañe en esta decisión y que además lo acompañe con elementos suficientes para defender las decisiones que está tomando la Comisión. En caso de que esté de acuerdo, no todos tienen por qué estar de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Le agradecemos a la doctora María Elena Morera Mitre que se haya presentado esta comparecencia en su aspiración a forma parte del Consejo Consultivo de la CNDH. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto contigo. Claro que sí. Y le pido al equipo técnico la acompañe y al mismo tiempo, por favor, introduzcan a la doctora Mónica González Contrón. Gracias. 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 Doctora Mónica González Contrón, bienvenida al Senado de la República y a la Comisión de Derechos Humanos. Agradecemos mucho tu participación en esta aspiración a formar parte del Consejo Consultivo de la CNDH. Queremos informarte que tienes un reloj aquí enfrente para que puedas seguir el tiempo. Te solicitamos una intervención de cinco minutos y posteriormente haremos alguna pregunta. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco de verdad la oportunidad para comparecer ante ustedes, especialmente ante senadores y senadoras miembros de la Comisión de Derechos Humanos, pues que me parece que es una labor fundamental, ya de por sí para mí el estar, y sobre todo con los participantes que en esta ocasión también están contendiendo. Yo seré muy breve. Simplemente me limitaré a dar una brevísima visión del Consejo y desde esa visión, que es lo que yo podría aportar precisamente como miembro del Consejo, si es que ustedes así consideran que es conveniente. El Consejo, tal como lo puse en mi plan de trabajo, pues tiene una función básica de acompañamiento a la Comisión, básicamente a su presidente. Pero esta función, digamos, como de apoyo, de acompañamiento, no significa condescendencia, sino que muchas veces también tiene que implicar una visión crítica y un contrapeso, lo que me parece que debe conllevar, pues, desde luego una pluralidad en la misma conformación del Consejo. Especialmente ahora que estamos en una situación muy compleja en materia de derechos humanos en el país y que la Comisión tiene un papel fundamental en este escenario realmente complejo. ¿Cuáles serían, digamos, desde mi propia experiencia lo que yo podría aportar o desde el perfil que yo tengo? En primer lugar, tal como lo señalé también en mi plan de trabajo, yo podría hacer aportes, me parece que significativos, en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes. Aquí la senadora de la Peña, que ha sido una muy convencida luchadora en este tema, lo sabe especialmente en esta coyuntura en donde la Comisión va a tener que tener un papel fundamental porque tiene por mandato de la nueva ley que crear un área especializada y transversalizar la perspectiva. Entonces, además de la coyuntura, tenemos desafortunadamente antecedentes poco garantistas, digamos, en términos de derechos de niñas y niños, no está presente, y así lo puedo decir yo, esta perspectiva de infancia en la Comisión. Hubo hace poco tiempo una recomendación en la materia en donde hubo una interpretación lamentable del interés superior del niño, precisamente con motivo del niño de Puebla, precisamente en donde se decía que el interés superior del niño indicaba que no fueran a manifestaciones donde hubiera riesgos de violencia. Y me parece que eso tendríamos, digamos, que iniciar una reflexión y empezar a trabajar en esta línea. Desde luego también a mí me parece que con miras a la nueva ley habría también que aprovechar el instrumento de las observaciones generales para que la Comisión empezara a dar también algunas interpretaciones de los derechos acorde con la nueva ley que, como sabemos, implica un reto cultural muy importante. Y finalmente también la Comisión tiene que servir también como ejemplo en, digamos, marcar la pauta de cómo se van a generar estas áreas y se va a transversalizar la perspectiva de infancia. La siguiente área, pues está, de mi experiencia, es la no discriminación. Yo llevo nueve años coordinando un diplomado sobre el tema y me parece que, si bien, pues también ha sido objeto de recomendaciones de la Comisión, falta mucho por trabajar en este tema, especialmente en el ámbito nacional. En otros ámbitos hemos tenido avances importantes, pero la perspectiva de no discriminación y de inclusión es importante. Y finalmente el tema de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, que, pues repito también, la Comisión ha hecho un esfuerzo importante en algunas ocasiones, pero nunca es suficiente y desde luego me parece que falta por trabajar en el tema muchísimo en el país y en particular en recomendación de las comisiones. Finalmente quiero cerrar, para no excederme del tiempo, haciendo una reflexión en torno a esto. Me parece que es importante que la Comisión sea un reflejo de la equidad de género y que haya una conformación 50-50 en el Consejo. Esta conformación se perdió precisamente hace poco tiempo, porque había cinco hombres y cinco mujeres y se perdió esta equidad, que me parece que es indispensable en cualquier órgano consultivo de derechos humanos, como lo es el Consejo Consultivo de la Comisión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica. Por favor, la senadora Arely Gómez, si es tan gentil. Bienvenida al Senado de la República, Mónica González Contrón. Analizando tu plan de trabajo, veo que tú sí señalas el tema relacionado con una anterior pregunta que le realicé a otra de los comparecientes. Una de las facultades del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es establecer los lineamientos generales de su actuación de la Comisión Nacional. Aquí la primera pregunta sería ¿cuál sería tu proyecto para estos lineamientos generales de actuación? ¿A qué temas te enfocaría? Este sería el primero. El segundo es también un tema que tú también señalas que es el tema del presupuesto. También otra de las facultades del Consejo Consultivo es opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente. Para ti, ¿cuáles serían las áreas a las de que debería asignarse mayor presupuesto con el fin de proteger los derechos humanos? Y la tercera, que yo no la había hecho la pregunta, pero también otra de las facultades es el establecer las normas de carácter interno. ¿Cuáles consideras que son los principales rectos de normatividad interna de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cara a cumplir con las obligaciones en la Constitución? Entonces, nos estaríamos yendo a lineamientos a proyecto de presupuesto y a normas internas. Creo que cualquier persona que aspire a llegar al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de tener presente que estas serán parte de sus facultades y antes de llegar ya debe de tener encaminado hacia dónde debe enfocarnos. Y en el tema de la cuestión de género, es un tema muy interesante. Efectivamente, el tema se perdió 50-50. ¿Me puedes decir cómo está ahorita? ¿Y no crees que esto va a ser en ocasiones complejo, ya que según van las personas saliendo o algo se puede ir perdiendo porque no puede ser totalmente de que se va un hombre y entra un hombre y se va una mujer y otra mujer? Porque eso también sería un poco injusto. Estaríamos cerrando las posibilidades, entonces tendríamos que estar haciendo las convocatorias nada más para hombres o mujeres, según quién fuera a dejar el caso y cómo estuviera en ese momento el equilibrio. Me gustaría escuchar tu opinión en este tema sobre el 50 por 50, en el cual estoy de acuerdo, pero en ocasiones en un cuerpo colegiado creo que es difícil por, sobre todo ahora que es la costumbre en los cuerpos colegiados, que se va haciendo una progresividad o equilibrio en cómo se van yendo las personas que van llegando. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, senadora. Sí, muy bien. En relación con la primera pregunta, los lineamientos generales. A mí me parece que una de las riquezas de precisamente a las que hacía referencia yo respecto a la pluralidad es que teniendo áreas de expertis distintos, los distintos consejeros y por eso consejeros y consejeras, me parece que 10 es un número muy adecuado, cada uno puede acompañar a la comisión en el área que tiene más experiencia. Yo, como lo mencioné, para mí uno de los retos que enfrenta hoy la comisión precisamente y que va desde cómo va a diseñar esta área que por mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes le corresponde, es uno de los retos que encara hoy desde el diseño institucional, porque actualmente hay en la primera visitaduría digamos un área, pero eso no puede ser lo que corresponde por mandato de ley, tiene que ser algo mucho más transversal. Entonces, me parece que yo en un primer momento podría, bueno, por lo menos en los plazos de ley que señala precisamente la nueva ley general y pues en estos primeros años de operación, me parece que sería para mí uno de los temas en donde yo podría hacer los mayores aportes sin dejar de lado, desde luego, las opiniones en los demás, porque bueno, tengo algún conocimiento en general, pero me parece que la riqueza de estos cuerpos colegiados con estas características son estos y también en el tema como bien decía yo de la perspectiva de género que no solamente por haberlo trabajado desde el ámbito académico, sino además yo me desempeñé como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y vivir desde dentro lo que es las dificultades que implica verdaderamente el visibilizar a las mujeres y que tenemos muchísimo por hacer ahí y me parece que ahí podría ser yo digamos esta aportación. Además, desde la perspectiva también lo puse en mi plan de trabajo académica, que es precisamente a lo que yo me dedico. Tengo participación con organizaciones de sociedad civil, pero mi enfoque es específicamente académico. En cuestión de presupuesto, a mí me parece que debería priorizarse las áreas sustantivas de la comisión, desde luego las visitadurías con la atención y el acompañamiento directo a las personas víctimas de violación de derechos humanos y también estos nuevos lineamientos o esta nueva área de protección a niñas y niños que hasta ahora han estado digamos un poco al margen de la comisión y de las comisiones estatales también donde no han tenido un papel protagónico. En este sentido, a mí me parece, yo soy realmente una convencida de la austeridad y en ese sentido yo desempeñaría con mucha responsabilidad esta revisión. Me parece que estamos en una situación difícil en el país y que desde ahí podría yo también aportar. Las normas de carácter interno. Bueno, esto también sería pues parte del acompañamiento que se haría al presidente. Me parece que la comisión ha tenido sus distintos momentos, ¿no? Ha tenido momentos en donde ha tenido un papel mucho más protagónico y realmente de crítica y de contrapeso al poder y otros momentos en los que en los que no. A mí me parece que una de las herramientas y ahí eso yo trataría de fortalecerlo y de hacerlo mucho más relevante son las observaciones generales porque más allá de las recomendaciones que son herramientas muy importantes las recomendaciones las observaciones generales que toman este modelo de los comités de Naciones Unidas constituyen instrumentos muy muy relevantes para la interpretación de los derechos humanos y esto a raíz también de la reforma constitucional en la materia pues vuelve también muy relevante. La última cuestión el género actualmente bueno tenemos cinco hombres y cuatro mujeres con el consejero que acaba de salir y por eso mencionaba yo que me parece importante que retomemos la paridad sé que a veces puede parecer un poco injusto o puede parecer un poco forzado el hecho de decir pues tengamos cinco mujeres y cinco hombres precisamente porque se ve como una acción discriminatoria contra los hombres pero me parece que no hay otra posibilidad y me voy a explicar de los tres de los tres poderes de la unión que tenemos en el ámbito federal el único que tiene acciones afirmativas para las mujeres es el congreso de la unión y es el único en donde hay una representación significativa de las mujeres veamos por ejemplo nosotros el gabinete presidencial o sea las mujeres están prácticamente ausentes o la suprema corte de justicia es decir tenemos diez varones y dos mujeres y lo el único órgano digamos realmente del estado donde hemos conseguido con acciones afirmativas y leyes muy rígidas en cuanto a las cuotas de género ha sido el congreso a la unión y ambas cámaras son un ejemplo de eso y me parece que si algo hemos conseguido las mujeres es precisamente por eso a mí me parece que si puede haber una fórmula en donde si sale una mujer es sustituida por una mujer en la comisión de derechos humanos del distrito federal esa es la forma en la que se hacen las convocatorias no son abiertas sino son exclusivamente para para mujeres o para varones dependiendo de quién de los consejeros o consejeras hayan terminado su periodo gracias Mónica a ver me pudieras cuál es la diferencia cómo ubicas desde tu punto de vista los cómo interpretaría los derechos humanos desde la perspectiva de género que entiendo no es un asunto de 50-50 no 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 es un asunto 50-50 pero me parece que la interpretación de los derechos humanos desde la perspectiva de género implica el analizar los factores reales de poder y de desigualdad que hay en cada decisión para poder desde ahí privilegiar digamos los derechos de la parte más desfavorecida o que menos poder tiene porque son precisamente la desigualdad entre hombres y mujeres es muy sutil no sé no está a simple vista y tampoco puede haber una norma general ni siempre a favor de los hombres o siempre a favor de las mujeres implica hacer un análisis situacional para aplicar precisamente el principio de la igualdad de géneros que como todo principio tiene cierto grado de indeterminación y tiene que determinarse en cada caso concreto cómo se va a resolver pero eso tiene que hacerse desde el análisis de cómo se están dando las relaciones de poder en el caso concreto entonces esto es algo que ciertamente tiene muchísima mucha complejidad y complejidad para entenderse pero parte de la poca el poco acceso que tenemos las mujeres al poder deriva de esto porque una igualdad ramplona simplemente de igualdad de condiciones no genera precisamente la equidad entonces tiene que ser determinado perdón interpretado como un principio y que estudie precisamente si hay una de las partes que en este caso sería la mujer que esté en una posición de desventaja precisamente por la estructura social la estructura familiar cualquier tipo de estructura muchas gracias muchas gracias a Mónica agradecemos a la doctora Mónica González Contró su participación en esta comparecencia estaremos en contacto contigo y te agradecemos muchísimas gracias tus gentilezas bien hemos dado con esta participación de la doctora González Contró hemos concluido las comparecencias de quienes se solicitaron ser tomas en consideración para la definición de quien integraría el Consejo Consultivo de la CNDH les agradecemos a todos ustedes su atención al canal del Congreso igualmente levantamos la sesión de esta comparecencia buenas noches